Nini Dayana Cisneros Alonso es una usuaria afiliada a Caprezoca EPS, quien sufrió un accidente de tránsito en el municipio de Oroque. Tras sufrir este accidente, fue remitida al Hospital Regional de la Orinoquía, donde le están haciendo todas las atenciones médicas pertinentes. Los usuarios o las personas que tenemos accidentes de tránsito nos cubren inicialmente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que es el SOAT, que tiene un tope límite de 800 salarios mínimos, que corresponden alrededor de 30.933.000 pesos. Una vez se supere ese monto de los 30.933.000 en las atenciones en salud, se procede a seguir pagando o asumiendo las prestaciones de salud que este usuario requiera por el pagador que tenga, por el asegurador que tenga, como EPS, en este caso para Nini, Caprezoca EPS. Según informes de facturación del Hospital Regional de la Orinoquía, el valor consumido en servicios de salud para Nini es de 13.749.000 pesos a la fecha. Por lo tanto, mientras se surten todas las atenciones, debe seguir siendo cubierta por el seguro de accidentes de tránsito que la está cubriendo en este momento. Nosotros como Caprezoca EPS, como siempre, garantizamos y estamos en la plena disposición de garantizar el servicio de salud a nuestros afiliados, a nuestras afiliadas con accidentes de tránsito una vez se supere el monto que cubre el seguro de accidentes de tránsito. La usuaria, estamos en constante seguimiento y revisión, no solo de en qué momento se supere el monto, sino de que efectivamente se le estén practicando todas las atenciones médicas correspondientes para poder nosotros asumir la prestación del servicio una vez se supere este tope.